La directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam-Sheng, declaró este sábado ante el brote del nuevo coronavirus la emergencia, elevando la respuesta del gobierno a su nivel más alto, y anunció una serie de medidas para prevenir una mayor infección en la población. Lam dijo que presidirá personalmente un comité directivo que emitirá medidas estratégicas respecto al brote tan pronto como sea posible. Anunció la suspensión de todos los viajes aéreos y del tren de alta velocidad de Wuhan a Hong Kong. Además, se impondrán controles de temperatura para los viajeros que salen de Hong Kong, con prioridad para aquellos que se dirigen a Shenzhen y Macao. Entre otras medidas de emergencia, la líder de Hong Kong también decidió cancelar todas las celebraciones oficiales de Año Nuevo Lunar y la Marathon Standard Cherished, programada para el 9 de febrero, en la que participarían cerca de 70.000 atletas. Lam también confirmó los informes de que los alumnos y estudiantes de Hong Kong tendrán dos semanas más de vacaciones.